Ustedes saben que tenemos nuestra sección que se llama Sigue estacionando. Vimos en primer lugar a Carolina Oltra, que es modelo, estacionó. Y también el humorista Carlos Sánchez. Pero eso lo vamos a ver después, porque te digo que... Viste que los pilotos son tus ídolos. ¿Querés saber qué piensan? Bueno, no te pierdas un momento inolvidable de Mazacanes, porque la tiene clarísima. Y además, un Moriarty se enojado. Sí, sí, sí. Moriarty se enojado. Mirá. Quizás el momento más trascendental de mi carrera. Te estaba buscando, Moriarty. Pues esta es más fácil. Esta me dijiste que es más fácil. ¿Con qué me vas a sorprender? Tranquilo, mirá. Escuché medio así de lejos la carpetita verde. Hay que hacerle agarrar este y hacer así. No, 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 cuidámela. Y regolearlo, ¿eh? Y vamos a buscar otra boludez. Responde entonces el Moriarty. Y Martínez, para Sigue Girando, estoy emocionado. ¿Un país que no sea Argentina? Uruguay. Estados Unidos. Italia. Estados Unidos. ¿Un piloto a nivel mundial? Eh, Alan Prost. Lole Carlos Alberto Reutemann. Jeff Gordon. Eh, Batum. ¿Cumbia o rock? Depende del momento. Eh, cumbia. Rock. Rock. Usted está en su auto, ¿no? Sí. Dios no quiera, me toco ahí. Se va a la banquina. Dale. Presta atención a lo que le voy a decir. Cuando se va a la banquina, prefiere que esta misma esté pelada, digamos, así, o con vegetación. Mirá, si llega a ser con vegetación, olvidate que no toco la banquina. O sea que, prefiero más despacio, ¿o viste? Tranquilo. Pero chico por la parte. Bien, bien, o sea que no, te quedás, no saldrías, te digo, con ningún punto de vista. Se me va el promedio del viaje a la mierda. No, estás enpelada. Y boludo, pero esa es muy obvia, limpita. Para poder manejar mejor ahí. Claro, para poder zafar la situación. Yo creo que si está lisa, tenemos más posibilidad de volver a la ruta. Muy bien, se entiende perfecto. Normalmente la banquina con vegetación. Leve. Leve. Ah, leve, leve. Leve. Son vegetaciones que hay como una, es como un rasure leve. Sí, sí. ¿Entiendes no? Son simpáticas. Ah, bien. ¿Por qué? Porque te da un grips distinto. Se entiende perfectamente. Pero transitar sobre algo pulido, como si fuese un espejo. Sí, la banquina es pelada. Es soberbio. Es soberbio. Bien, bien, bien. Además, si te toca un espejo de esos encima, apenas mojado. ¿Es banana en pijama o los teletubbies? Son dibujitos. Las teletubbies. ¿A usted le gusta? ¿Lo ha visto alguna vez? Sí. No, 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 no. No nos vi. No nos vamos a contar, en los libros. Teleetubbies. Teleetubbies. Bien, ok, ok. ¿Tenemos insert de los teletubbies? Miralo. Dicen, hola. Yo creo que los teletubbies son mucho más simpáticos. Ah, bien, yo también. Baren en pijama. Yo te digo un nombre o vamos a decir lo que quieras de esta persona. Susana Jiménez. ni nadie hace arresto una genia me gusta me gusta muy buena conductor en gracia alfano la loca bonita no me gusta la mejor de todos los tiempos y es interesante increíble una divina la verdad mucha personalidad un caño nosotros o ellos hay que estar pero no está entonces nosotros ellos ustedes y ellos gracias y bueno decir lo que quieras nosotros ¿NOSOTROS? ¡NOSOTROS! ¡NO! ¡NO! ¡Basta! ¡Basta! Pollo ya fue esto en serio ¡Uy los apuntes de la facultad boludo! ¡No me di cuenta! ¡NOSOTROS! 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 Gracias.